Mi nombre es Jordi Marfá, tengo actualmente 27 años. Soy Juan Carlos Millán, soy el Country Manager del Grupo Claskin en España. Empecé en este sector hace 30 años. Estuve en Columbus Transit, que en el año 2022 fue adquirida por el Grupo Claskin. Básicamente mi función de comercial, sobre todo, es aportar nuevos tráficos a la empresa y aparte también de poder trabajar en un entorno totalmente dinámico, autónomo. Mi cartera de clientes está compuesta aproximadamente por unos 25 clientes. Nosotros no somos una compañía que compremos la cartera comercial a nadie. Queremos talento. Claskin Intercargo es una sociedad formada por personas. Nosotros no somos una empresa donde nos consideramos ser el empleado 977 o 323. Nuestra empresa tiene nombres María, Flori, Alex, David, Jordi, personas. Dentro del Grupo Claskin, aquí en España, estamos potenciando el grupo y las diferentes marcas que tenemos, que es Arctic, Intercargo y Columbus. Dentro de la organización está estructurado con un departamento de Inside Sales, que ayuda a todo este funcionamiento. Un comercial necesita tiempo, necesita confianza, necesita soporte y necesita tener el backup de un gran grupo como es el Grupo Claskin. Clients, Profit and Fun significa el dinamismo que tienes que trabajar en el grupo, de poder desarrollar tu carrera, también que se trabaje sobre todo la satisfacción a nivel del personal. Si eres una persona con talento, eres emprendedor, te consideras que quieres crecer y quieres estar en una organización que todos esos valores cumplan con lo que tú también estás alineado, las puertas están abiertas para venir con nosotros y serás muy bienvenido.